El día de ayer presenté un proyecto de ordenanza de regulación integral de las ferias abarcando las ferias comerciales que están sobre las avenidas, la feria minorista y la feria mayorista. Esto es el centro de abastecimiento mayorista. Hay una realidad en Palpalá y es que muchos funcionarios prefieren no discutir esta temática, prefieren hacer la vista gorda y lo cierto es que hoy tenemos una realidad que indica que no está regulada la materia. Tenemos un centro de abastecimiento mayorista que no tiene reglas y condiciones claras y una feria minorista regulada por la ordenanza 470 del año 96, de hace 24 años. Entonces en este sentido creo que es necesario que nosotros ajustemos la normativa a la verdadera realidad. En la feria minorista solamente pueden entrar los feriantes Palpalé. Y en la feria mayorista solamente se tiene que vender al por mayor y no se puede vender ropa. Creo que si nosotros hacemos esto vamos a estar protegiendo a los comerciantes y a los feriantes palpaleños que es la principal función de esta ordenanza. Estos reclamos de los diferentes actores palpaleños, los feriantes por un lado, la Cámara de Comercio por el otro, tienen por objeto, digamos, de llamar la atención a nosotros, a los funcionarios públicos. Hay una realidad y es que si nosotros permitimos que siga avanzando el centro de abastecimiento mayorista sin control, va a terminar perjudicando, como ya perjudicó a los feriantes, ahora va a terminar perjudicando a los comerciantes que están constituidos regularmente. Y entonces digo, ¿cuándo vamos a defender los intereses palpaleños? Si resulta que se recauda mucho dinero en el centro de abastecimiento mayorista, eso no puede ser la expensa de que nosotros perdamos puestos de trabajo y perjudiquemos a los propios emprendedores palpaleños que con tanto sacrificio mantienen un comercio o mantienen un puesto de feria. Claramente, si no hay una regulación de esta materia, el que resulta beneficiado acá es la Municipalidad de Palpalá, que puede seguir recaudando y que puede seguir permitiendo que cualquier negocio entre al centro de abastecimiento mayorista. Con esta ordenanza lo que nosotros vamos a hacer es ponerle cotos, ponerle límites. Solamente pueden entrar los que estén autorizados, los rubros que estén autorizados. Y para autorizarlo hay que seguir un procedimiento. En particular, con el tema que está ahora en boga, que es la cuestión de la ropa, imagínense, un centro de abastecimiento mayorista en donde no se respeta la venta al mayoreo. Se va a terminar vendiendo ropa en prendas individuales y eso a quién va a perjudicar, a todos los negocios, a todas las casas comerciales de Palpalá. Se van a terminar fundiendo porque no le ponemos límite al centro de abastecimiento mayorista. Entonces, esta ordenanza lo que tiene por objeto es hacer eso, poner límites y reglas claras y ser el puntapié inicial de esta discusión que tenemos que invitar a todos los actores palpaleños y sacar el mejor instrumento legal posible. Pero lo empecemos a discutir, porque ya pasó que en el 2018 presentaron un proyecto y se terminó archivando.